Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí, como bien he repetido en el vídeo anterior, vamos a tener que recapitular, digerir toda esta información que vimos en la conferencia, porque recordad, sí que es cierto que hubieron 60 juegos, de los cuales mucho potenciaron en el Game Pass, de los cuales algunos exclusivos que pueden ser más o menos interesantes en función del público, como puede ser Binding Age, pero también hablamos de hardware, también se habló de hardware, y por supuesto de la nube. Toda la información que nos ha venido de la nube es muy positiva, y me explico, ya no entraré a valorar toda la información que nos ha venido, tanto las palabras textuales del propio Phil, como informaciones oficiales, como tweet de Xbox completamente oficial, nos han dejado informaciones que considero interesantes, ¿por qué? Porque van en la línea de complemento a la consola y no sustituto. Yo siempre lo he dicho, la nube para mí sería un sustituto nefasto para las consolas. Sería nefasto, ¿por qué? Estarías comprando, porque encima, desde Stadia los han confirmado que no sería un alquiler, sino que sería una compra de videojuegos que nunca serían tuyos. Esto iría en una línea, para mí, negativa, porque no es lo mismo pagar 70 euros por un juego físico de tu estantería, incluso digital, que también lo veo mal, porque yo creo que el videojuego digital tendría que valer menos, pero también no la colaron, ¿no? Tendría que valer menos porque no tienen que pagar la distribución, no tienen que pagar infinidad de cosas, el coste del propio Blu-ray, del cartucho, en el caso, por ejemplo, de Nintendo Switch, de lo que sería la propia caja, todo esto. Evidentemente, el juego digital tendría que valer menos porque se abarata los costes. Algo que en un videojuego, en streaming, comprar un videojuego todavía debería ser más barato, ya que nunca sería en tu propiedad, ya que estaría en un servidor. Y el día que cierre dicho servidor, porque el mundo no es infinito, en algún sitio se tienen que acabar los servidores, no pueden existir 200 años de videojuegos almacenados ahí, ¿me explico, no? Entonces, ¿qué pasaría? No lo sé, a lo mejor sí que es cierto que los servidores mejorarían con la tecnología y eso impediría que nunca se cerrara un servidor, ya que realmente tendría que ser así, porque tú has pagado por un producto, pero es que lo hemos visto. Videojuegos que son muy enfocados al online, hemos visto cómo han cerrado servidores y se han quedado prácticamente en pisapapeles, ¿no? Todo esto, insisto, como sustituto, es algo muy negativo, pero como complemento lo veo un regalo de los dioses. Y me explico, tú estás jugando a tu videojuego comprado, digital o físico, en tu consola de Xbox One, y ésta se transmite como una especie de Wi-Fi para que puedas seguir jugando a tus videojuegos en los diferentes dispositivos. Algo parecido a lo que era el control remoto, pero de manera más nativa y de manera más notable. Y luego, con un futuro, cuando te permita. La tecnología con el 5G, con las tarifas de las telefonías diferentes, puedes poder seguir tus partidas. Sea donde sea, con el dispositivo que sea, pues puede ser algo sexy. Pero nos han confirmado desde Microsoft que Project X Cloud llegará en octubre de 2019 de una manera bastante híbrida y esto es lo que me ha parecido más interesante y sobre todo, luego entraré a matizar. ¿Por qué? Pero la palabra gratis. Gratis. Podrás jugar a tu biblioteca gratis, pero esto lo voy a dejar más adelante, pero os lo adelanto para que veáis por dónde van los tiros de la positividad. Nos lo venden como un complemento a las consolas y encima nos van a dar facilidades para que elijamos nuestra forma de jugar. Pero vamos a meternos en materia. Se ha desvelado una sorpresa con todo esto del Project X Cloud. Es el llamado Console Streaming, que permitirá convertir nuestra consola en un servidor de streaming local de videojuegos para que podamos jugarlo dentro de la misma red local o wifi entre nuestros otros dispositivos en lugar directamente de la consola. Esto me parece interesante porque, vuelvo a repetirlo, mucha gente me puede decir, hombre, ¿qué? Esto del control remoto, esto pudiera ser como el control remoto, ya lo hemos vivido. Sí, pero es diferente, va a funcionar mejor, es de manera más nativa. Me explico, no es lo mismo un servidor, una data center volcándose enteramente en reproducirte el videojuego que estar trabajando, digamos, con el control remoto y estas especificaciones que nos lo permitían así disfrutar. Es diferente, digamos que es un paso adelante en todo esto y sería un pequeño paso hasta que el Project X Cloud se pueda disfrutar en cualquier lugar. Pero para esto insisto, necesitamos que la tecnología avance en infinidad de países. Sí que es cierto que habrá países en los que la tecnología lo permitirá. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Japón, que allí prácticamente van con wifi por la calle, pero por lo menos en los países donde los usuarios, vamos a decir, la gente, los espectadores de este canal y yo incluido, es totalmente imposible salir con el móvil a la calle y jugar un videojuego a 1080, 720 o 4K, ya que nos quedamos sin los datos muy pronto y encima. Me imagino estar en un autobús y que se meta por debajo de un túnel y que se te caiga la partida, ¿no? Esto tiene que ser algo que falta mucho para que lo podamos disfrutar, pero es el simple y menos hecho de estar en tu casa y poder decir, hostia, no puedo seguir en el salón, no puedo seguir tal, voy a seguir en mi portátil, pues de manera nativa y con estas facilidades puede ser algo sexy. Nos comentan que esta versión local del Project X Cloud ofrecerá, por tanto, un servicio muy similar a lo que hemos podido ver con el Steam Link para PC, pero de forma directa desde la consola y con unos servidores dedicados, algo que lo potencia muchísimo. Importante, para los dispositivos conectados en la misma red de área local o wifi que la consola. Es decir, tendremos que tener, por ejemplo, nuestro portátil conectado a nuestro wifi al igual que nuestra consola, algo que yo creo que no tenemos todos en nuestra casa, ¿no? Es decir, tienes un wifi y conectas todos los dispositivos de tu casa al mismo wifi. Esto permitirá que mediante esta conexión los dispositivos puedan ofrecer el X Cloud en su máximo esplendor. Continuamos. Palabras textuales de Phil en el evento de ayer. Nos dijo, tanto si usas una consola en nuestros centros de datos como tu consola en casa, este octubre podrás utilizar nuestro Hybrid Gaming Cloud para jugar a tus juegos allá donde vayas. Perfecto, es una declaración de intenciones, ¿no? Es también llevar lo de Nintendo Switch, que lo he dicho en muchos casos, lo de Nintendo Switch, pero al extremo. Algo que también quiere ofrecer Google Stadia, pero que de momento los sistemas, digamos, de negocio son bastante diferentes. En el tema de Stadia no lo quieren vender como una plataforma nueva. Es decir, fijaros, en muchos juegos ya estamos viendo el logo de Stadia. Es decir, por ejemplo, es totalmente oficial que el nuevo videojuego de los Vengadores de Square Enix va a salir tanto en PS4 como Xbox One, como PC y Google Stadia. Es una nueva plataforma donde el streaming lo va a hacer como una consola invisible. Ese es el concepto de Stadia, una consola invisible en la cual nosotros pagaremos 10 euros al mes por tener su versión máxima de 4K, pero al fin y al cabo no deja de ser como alquilar una consola. Luego, una vez la alquilas, tienes que estar comprando los juegos, pero vuelvo a repetirlo, con el déficit negativo de que esos videojuegos no son tuyos. Aunque ellos no lo vendan como un alquiler vitalicio para siempre, no son tuyos porque dependes de unos servidores y dependes de cómo funcione y no te lo vayan a cerrar. Lo que quiero decir con todo esto es que la nube llega al mundo de los videojuegos, va a llegar sí o sí en octubre y noviembre, que recuerdo que son las fechas donde salen estos dos primeros sistemas de manera seria. Mucha gente puede decir, hombre, Ken, por ejemplo, PSNOW lleva mucho tiempo. Sí, pero PSNOW de momento creo que no ha llegado de manera seria. De hecho, desde la propia Sony se hablaba que a final de año van a dar un paso adelante con todo esto. Así que muy probablemente octubre, noviembre y veremos qué hace Sony pueda ser ya donde oficialmente y seriamente la nube llegue a nuestro mundo, al mundo de los videojuegos. Pero lo que quiero dejar claro es que son dos conceptos diferentes y aquí es donde vengo a traeros informaciones oficiales con este tuit oficial que aclara lo que me parece que para mí es el pelotazo. Nos dice, fijaros, aquí os coloco el tuit, la esquina superior derecha y nos dice, sobre todo fijaros en el segundo apartado, vas a poder jugar a los juegos de tu biblioteca o del Game Pass de manera gratuita. Ahí es donde está el pelotazo. Complemento, tú te compras un videojuego en Xbox One, en tu consola, ya sea de manera física o digital. Espero que esto se matice y no te obliga a comprarlo de manera digital. Pero de momento esto no lo sabemos. Pero tú vas a poder jugar a todos los juegos de tu biblioteca que llevas acumulando durante muchísimo y muchísimo tiempo, ya sea los que has adquirido mediante el Gold que se suman a tu biblioteca, ya sea los que has comprado, y voy a volver a repetir entre comillas de manera digital, espero que los videojuegos físicos se puedan asociar mediante un código promocional o simplemente como hacen con la retrocompatibilidad. Tú recordar, tú colocas un juego de 360, verifica el disco y te permite jugarlo de manera descargada digital. Pues podría pasar lo mismo con Scloud. Tú colocas tu videojuego físico en la consola y eso te permite que se asocie a tu cuenta para poderlo disfrutar en el Scloud. Creo y espero que lo hagan, porque si no sí que se estaría encargando un poco el videojuego físico y obligando a comprarlo de manera digital por aquello de poder seguir jugándolo en tu portátil, en tu móvil, en tu tablet o donde sea. Vale, esta sería la declaración de intenciones importantes. Desde Microsoft Xbox te están regalando la nube, te están regalando el poder de la nube y están dejando claro que tú eliges. Juega como quieras, donde quieras. ¿Quieres jugar físico? Juega físico. ¿Quieres jugar en tu consola, en tu salón, con las mayores prestaciones? Juega en tu consola, en tu salón. ¿Quieres jugar en el móvil? Juega en el móvil desde el Scloud. ¿Quieres ir combinando? Combina. Tú eliges. Te vamos a dar todas las opciones. Esa sería la idea que viene desde Microsoft. Y yo siempre lo he dicho, me parecería una cagada brutal para el futuro de la industria que todo se focalizara al streaming, que las consolas fueran sustituidas por estas, dicho entre comillas, consolas invisibles y que todo se vaya en esta dirección, estaríamos alquilando o comprando alquileres vitalicios, dicho entre comillas. Me parecería muy negativo, pero mientras las diferentes compañías, como por ejemplo Microsoft y de momento Sony también, el proyecto va en esta línea, de ir dándonos todas las opciones que queramos, la que sea, física, digital, streaming, la que sea, yo no me puedo quejar. El día que estas compañías empiecen a priorizar o a poner palos a las ruedas, a las otras formas de entender el mundo de los videojuegos, sí que seré el primero que saldrá a criticar. Pero de momento veo muy positivo que desde Microsoft nos regalen, y digo sí, regalar de manera gratuita, la posibilidad de jugar a los videojuegos de nuestra biblioteca y el Game Pass en cualquier dispositivo. Me parece un pelotazo y me parece una muy buena noticia que también hay que destacar y que ayer no os habló absolutamente nada. Y esta es toda la información y toda la opinión que os traigo en el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like, si os ha gustado, dale like, cualquier cosa. ¿Qué queréis comentar? Como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!